Tal y como viste, algunas arañas pueden tener sus propias mascotas, concretamente cierta especie de tarántula venenosa. Si viste alguna película de Venom, estarás familiarizado con el tema de la simbiosis, donde dos seres vivos se complementan uno al otro, lo que les permite tener ciertas ventajas. Esto mismo pasa con esta tarántula venenosa y una pequeña rana. Básicamente ambas se complementan entre sí. La tarántula le brindará protección y alimento a la pequeña ranita. Y antes de esto, la introduce en su boca para examinar si es buena opción. Una vez confirmada, las liberan intactas y así es como nace una hermosa relación de dos especies completamente diferentes. Algo sorprendente, ¿verdad?